Bienvenidos, bienvenidos a un vídeo más, en este caso toca hablar de la actualidad de la máquina, qué va a pasar con Cristian Tabó, la oferta por Charlie Rodríguez de Europa y el descarte de Cruz Azul por el Tepa González. Antes de continuar, recordarte que te puedes suscribir al canal, dejar tu like y dejarnos en los comentarios tu opinión. Bueno gente, previo al partido contra Toluca, que es el día de mañana, Cruz Azul tiene movimientos y el día de hoy ha sido un día con bastante información respecto a la máquina, el tema de refuerzos. Pero bueno, comenzamos con el Tepa González, el Tepa González era la prioridad de Cruz Azul después de que Alan Pulido se termina quedando en Kansas por lo menos de aquí a Diciembre. El Tepa tenía prácticamente todo arreglado con Cruz Azul, entre Chivas y la máquina, también había un acuerdo y el acuerdo era de préstamo por un año con una opción de compra para Cruz Azul. Hasta aquí todo estaba bien, la máquina y Chivas habían aceptado esta oferta, pero desde ayer por la tarde el conjunto del rebaño le cambió las condiciones a Cruz Azul. Y es que en Chivas decidieron no prestar al Tepa y mejor venderlo. El problema es que el conjunto del rebaño atazó al futbolista en una cantidad bastante elevada, cosa que Cruz Azul evidentemente no está dispuesto a pagar y ha dejado de lado la operación por el Tepa. A ver, aquí sinceramente no pierde nada Cruz Azul, así como no iba a ganar, en este caso no pierde con que el futbolista no llegue a la máquina. Con ese dinero bien podrías ir a buscar otras opciones, evidentemente en el fútbol mexicano es un poco complicado, pero por lo menos no te traes un futbolista que ha marcado un gol en primera división. Respecto al tema de Charly Rodríguez, ha llegado una oferta de Europa por Charly Rodríguez, pero la oferta fue bastante baja y de inmediato fue rechazada por parte de Cruz Azul, que si bien es cierto le había prometido a Charly Rodríguez que le iba a dar facilidad para ir a Europa, tampoco es que vaya a regalar al futbolista. No está descartada la salida de Charly Rodríguez, pero eso sí, en caso de que algún equipo lo quiera, tiene que ofrecer como mínimo 7 millones para comenzar a negociar por el jugador. Así que de momento Charly Rodríguez se queda en Cruz Azul. Ya por último, el tema de Christian Tavó. El tema de Christian Tavó ha sido una incógnita totalmente en Cruz Azul. Y vamos a ser sinceros, en este momento sí que es cierto que Cruz Azul trata de colocar al futbolista. La opción de que llegue a Uruguay es cada vez más complicada y sus opciones serían Estados Unidos, Argentina y por qué no tratar de colocarlo en el fútbol mexicano. En Cruz Azul se está barajeando la opción también de tratar de acomodarlo en Puebla, haciéndose cargo Cruz Azul de una parte importante del sueldo del futbolista y así poder traer un refuerzo del extranjero. Vuelvo a decirlo, es complicado que Christian Tavó salga de Cruz Azul. Entre que el futbolista no tiene ganas de salir y entre que Ricardo el Tuca Ferretti lo quiere en la máquina, su salida va a ser complicada, aunque Cruz Azul trabaja en eso. Pero bueno, de momento lo dejamos por aquí. Ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribir a este canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós.